Yo no me explico para qué sirve la vida sin tu amor Y tú lo debes comprender, ya vivir, ¿para qué? Yo no he querido a nadie más, vivo pensando solo en ti Obsesión de tenerte, yo no debo perderte, sin ti vivir, ¿para qué? Yo no me explico para qué Sirve la vida sin tu amor Y tú lo debes comprender Y a vivir, ¿para qué? Pedir, llegar, la muerte Desesperado por perderte Comprendo que sin ti Y a vivir, ¿para qué? Yo no he querido a nadie más, vivo pensando solo en ti Obsesión de tenerte, yo no debo perderte Sin ti vivir, ¿para qué? Yo no me explico para qué Sirve la vida sin tu amor Y tú lo debes comprender Y a vivir, ¿para qué? Pedir, llegar, la muerte Desesperado por perderte Comprendo que sin ti Y a vivir, ¿para qué? Sin ti vivir, ¿para qué? Desesperado por perderte Oficial de Esquivización de tenerte, yo no debo perderte No me explico para qué Esquivización de tenerte